¡Avanti! Así mismo, nuestro protagonista mexicano, Cantifla, va a dirigir nada más y nada menos que Mangor en Paraguay, Don Palo. No, no vaya pues. ¡Acá está! ¡Vamos a ver! ¡Mangoré ya se hizo, ya se filmó todo! ¡Déjate! ¡Llegaste tarde, papá! ¿Qué pasó? ¿Cómo que se ha filmado, Don Palo? ¡Ya se filmó, ya se estrenó! Es más, ahora mi hermano Leo, que fue el productor, está en Suecia presentando la película. ¿Qué es lo que decís? Pues, ¿cómo decís si nosotros tenemos el guión con Don Palo? ¡Pero vení acá! ¡Déjate! ¡Vamos a hablar con tu hermano, Don Palo! ¡Amo Tema! ¡Amo Tema! ¡Amo Tema! ¡Amo Tema! ¡Amo Tema! ¡Amo Tema la película! ¡Viva México, cabrón! Es la primera pregunta. La teleserie de dibujos animados, Don Gato y su Pandilla, fue llevada recientemente al cine por... ¿Una productora mexicana o una productora norteamericana? Norteamericana. No, mexicana. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Amo Tema! ¡Amo Tema! ¡Amo Tema! ¡Amo Tema! Tranquilo Don Román, tranquilo. Fuerza Román. ¡Amo Tema! ¡Amo Tema! ¡Amo Tema! ¡Amo Tema! ¡Amo Tema! ¡Amo Tema! ¡Vamos! ¡Esta del bailecito! ¡Esta del bailecito! ¡Esta del bailecito! ¡Esta! ¡La señora! ¡La señora del público compadre! Pobre Cantinflas. Pobre Cantinflas los ristes. Están más locos duenos. ¿Quién fue el actor cómico mexicano de la Vuelta al Mundo en 80 días? ¿Quién fue el actor mexicano de la Vuelta al Mundo en 80 días? ¿Fue Cantinflas o fue Tintán? Cantinflas. Perfecto. En esta pregunta, esta pregunta te puede llevar a Rulo o a casa. Así que fuerza Román. ¿Cuántas temporadas estuvo al aire el Chavo del 8? ¿Estuvo desde 1977 a 1997 o desde 1971 a 1980? ¿Del 77 a 1997 o de 1971 a 1980? 71 al 80. ¡Perfecto! ¡Vamos a verlos con tu hermano! ¡Vamos! ¡Vamos a verlos con tu hermano! ¡Vamos! Mirían la semana en Gore, todos locos. ¿Cómo que van la semana? Bueno, acá está. Puedes quitar un rulo de 80 de 100 y ya te vas directo al trono. ¿Te parece? ¡Jala! Dale. ¡Epa! ¡Casi, casi! ¡Román arranca con 50 millones de guaraníes! Román, es muy buena plata por eso debo preguntarte. ¿Querés seguir jugando o querés ir al trono? Quiero ir al trono. ¿Al trono? Sí. ¡Un fuerte aplauso y Román se va al trono! ¡Vamos! 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 ¡Ya se sienta tranquilito ahí, Román! ¡Avanti!